Estoy viendo de hace un tiempo, estoy esperando el momento, mano, paro de pensarte. ¿Y qué voy a hacer? Solo están pasando las horas, hoy me congelaron el mundo, pero no me acerco. ¡Ey, ey! ¡Papá, palalá! Hola, amigos de Radio Disney, Cuba. Nosotros somos MIA. Estamos realmente muy felices de estar celebrando la amistad. Este día con un hermoso show. Así es, vamos a hacer un show acústico, ansioso por salir a tocar allá. Así que entramos con ellos. Vamos, vamos. Con un poco de tiempo haré que todo encaje. Cómo lo hacías tu falda con tu maquillaje. El aire está vacío esta noche para los dos. Hay que decir a nadie lo sé, yo no sé por su secreto. Buenas, papá. ¡Amante, Radio Disney! Ganamos, te lo podemos creer. Si vos sabés que es lo que me gusta. Si vos, si vos sabés que todo lo me asusta. Yo vine pa' estar con ti. ¿Estamos listos? ¡Sí! ¿Todo el mundo preparado? ¡Sí! Le damos la bienvenida a este estudio Radio Disney a MIA! ¡MIA! 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 ¡Oooh! ¡Gracias, gracias, gracias!